Mi nombre es María Guadalupe Joconoxley Aldama y actualmente soy la directora del DIF Municipal de 99 meses. En estos momentos se está ejecutando la construcción de las nuevas instalaciones del DIF Municipal. Este DIF contará con las áreas administrativas como es dirección, presidencia, recursos contables y tendrá las áreas de alimentario, red móvil, la atención psicológica, mi casa es diferente y las áreas jurídicas como es procuraduría y SEMAI. Además de que tendremos el CADI nuevo donde tendremos todas las normas de salud, las normas de seguridad y habrá espacio para más menores que puedan ser atendidos en esta área. Bueno, normalmente nuestra afluencia diaria en DIF es de 600 a 700 personas diarias por lo cual este número de personas podrá ser atendido con mayor calidad en estas nuevas instalaciones. En las actuales instalaciones se quedará todo lo que es el área de rehabilitación donde seguirá el área de terapia física y lo de inclusión a la vida. Igualmente se estarán viniendo quincenalmente los médicos especialistas que atienden en esta área y se quedará el Centro de Atención Inicial Comunitaria, mejor conocido como CAI. Bueno, actualmente nos fue incrementado el programa de desayunos escolares en el cual estábamos atendiendo a 6.570 menores diariamente con desayunos fríos. Ahora, a partir de febrero estaremos dando 7.070 desayunos fríos diariamente con lo cual seguimos siendo el primer municipio a nivel estado atendiendo a más menores. Ahí también la construcción del comedor comunitario en la comunidad de Morales en la cual también estaremos atendiendo alrededor de 300 menores con su desayuno caliente. Ahí también podrá ingresar lo que es adulto mayor, madres embarazadas, madres lactando y personas con discapacidad. Eso estaremos atendiendo. En el área de Redmóvil entregamos 5 proyectos productivos de los cuales fueron 2 carros de tacos, una pastelería, una herrería y una carpintería. Y seguimos trabajando 16 zonas en todo el municipio. En Casa Diferente estamos trabajando con 125 acciones de vivienda de los cuales son 100 casas, 10 cuartos, 10 cocinas y 5 baños. Y lo más importante que estamos llevando ahorita que son nuestras brigadas de salud que esto es en conjunto con Desarrollo Social del Estado, UNAM y DIF Municipal en los cuales estamos haciendo atención para salud bucal y terapia física totalmente gratis. Por fin de semana estamos atendiendo 130 atenciones dentales gratis y terapia física 150. Por lo cual invito a toda la ciudadanía a que venga al DIF a solicitar su ficha y pueda ser atendido gratis. ¡Gracias!